aquí observamos a la espectacular y bellísima chilena en méxico ya esta mujer llegó a la concentración universal luciendo espectacular como siempre de rojo con una cola de caballo muy bella esta latina una de mis grandes favoritas en esta competencia universales esta chica siento que lo va a hacer increíble miren ese au y de verdad que está preciosísima me encanta como se ve y ya tiene una excelente proyección escénica miren esa pasarela de impacto que tiene esta chica de verdad que gritan en su universo por todos lados esta mujer puede entrar fácilmente en un top 5 si ella se lo propone siento que tiene el potencial la fuerza las ganas de poder gritar chile con fuerza en esta competencia y de dejarlos muy en alto y de llevarles esa corona universal me encanta esa belleza fresca y ella es muy auténtica es una chica muy talentosa también de verdad que chile este año está pero preparadísima para conquistar el universo ellos tienen a una reina preciosísima que sé que realmente va a causar sensaciones en esta competencia y no se va a dejar opacar de las demás candidatas sino que realmente va a resaltar dentro de muchas de ellas